hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal en el día de hoy quiero hacer un comunicado bastante importante para mí y creo que para el futuro del canal también y es el siguiente ayer ya comentaba brevemente sobre qué iba y hoy lo voy a explicar más en detalle después voy a mostraros lo más gráficamente para orientaros etcétera y sobre todo quiero explicar los motivos por los cuales he tomado una decisión que es muy trascendental para el canal lo primero voy a explicar brevemente mi historia hasta ahora en cuanto a que he hecho en mis estudios y cuál es mi futuro profesional y el motivo por el cual comencé este canal lo primero soy economista ya he terminado la carrera de economía y actualmente me estoy preparando para ser asesor financiero ya estoy certificado como agente del mercado asegurador y me gustaría añadir a mi currículum la certificación de asesor financiero para hacer un asesoramiento más profesional si cabe de momento soy economista y como agente del mercado de seguros puedo también hacer un asesoramiento que un economista que sólo tuviera la carrera no podría por lo tanto en este sentido voy a ofrecer una serie de servicios que no es plenamente asesoramiento plenamente asesoramiento pero sí una mentoría que creo que os puede interesar a muchos ayer lo comenté y la respuesta ha sido muy positiva motivo por el cual me he decidido a crear un patrion que tiene como objetivo principal poder segmentar el contenido que os ofrezco porque si todo fuera gratuito y todo fuera para obtener más visitas en youtube y más gente que llegara a mi canal creo que estaríamos valorando menos todo todo lo que os puedo ofrecer entonces mi objetivo es tener contenido privado y contenido público para el contenido público por supuesto vais a tener todo y más vais a incluso empezar a tener más contenido porque ahora estoy mucho más preparado y es una parte también de mi formación como asesor financiero así que por eso no tenéis que preocuparos y luego la parte privada consiste en saber cuáles son los perfiles de cada suscriptor o de los suscriptores que quieran aprender más que quieran gestionar su propio patrimonio y más allá de la inversión que tengan en criptomonedas aprender conceptos que les permitan mover su dinero y también cubrirse ante riesgos todo lo que estoy comentando y los análisis que hago son muy generales por lo tanto voy a hacer una propuesta de valor más personalizada y más específica para aquellos que creo que van a estar más interesados en cosas muy profesionales para el resto y más para los nuevos lo que quiero es que haya contenido suficiente como para introducirse en este mundo hacer vuestra propia investigación consultarme sin ningún compromiso y después si queréis un compromiso primero con vosotros mismos y después con el canal vais a tener esa opción lo que quiero dejar claro es que esto es una forma de apoyar al canal para que yo pueda dedicar más tiempo en vez de estar en otras actividades vale me gustaría dedicarle mucho tiempo a esta actividad porque como bien sabéis ha empezado octubre y creo que es buen momento para asentar la cabeza y ofrecer este contenido más profesional y más concreto para aquellos que os lo queréis tomar en serie en cuanto al grupo de fler en castellano lo que voy a intentar va a ser siempre aportar los el máximo valor no es un grupo que yo posea ni mucho menos aunque ponga owner pero sí que va a ser un grupo que va a consistir en algo muy concreto que es la actividad de fler y en el futuro esperemos tener más más contenido y de mayor calidad para para eso sin embargo sí que estoy intentando que hay otras personas que compartan contenido incluso hay personas que están generando más contenido que yo y me parece genial ahora bien cuando hablamos de tener un contenido que sepáis que es de calidad que sepáis que es para aprender y para mejorar en vuestro proceso de inversión ahí ya entramos en otro tipo de grupos entramos en grupos privados y entramos en grupos que tienen como objetivo ser muy profesional y ser muy concreto con todo lo que se está diciendo que no sea el decir lo que se nos ocurra lo primero que veamos sino que haya un plan formativo y sobre todo que yo conozca cuál es el perfil de cada de cada grupo motivo por el cual vamos a tener tres suscripciones la primera muy básica para conocer en qué consiste el proyecto en general el proyecto de momentum 3.0 y tiene un coste que es aproximadamente la mitad que la opción de 10 euros vale y bueno creo que va a ser muy interesante para los que queráis empezar a ver el el grupo de telegram que estoy comentando pero que tampoco queráis gestionar vuestro patrimonio en el corto plazo la segunda opción que es donde más esfuerzo voy a dedicar porque creo que es lo que más os interesa la mayoría es resúmenes de libros análisis de otras criptomonedas como pueda ser tezos como pueda ser que son dos criptomonedas que me gustan mucho y también análisis de cómo distribuir vuestro portafolio si no estáis ya invirtiendo o si no estáis pensando en invertir ya os puede interesar os puedo recomendar la primera sin embargo cuando ya estáis moviendo vuestro patrimonio o vuestro blog folio como se suele decir ya os va a interesar tener eso unas plantillas de portafolio y poder ir distribuyendo vuestras inversiones también os digo que voy a ir recibiendo feedback y todos esos portafolios van a mejorar por lo tanto ahora mismo la suscripción es de unos 10 euros al cambio y con y con impuestos y después vamos a ver cuál es la suscripción premium con la suscripción premium lo que quiero ofrecer es además de lo anterior unos directos que también van a tener acceso los de la suscripción de patito patito vanguardista vale que lo comentaré lo comentaré más adelante el tema de los directos los que tengáis la suscripción de patrón vip poco yo vale vais a poder también consultarme durante una hora todas las semanas es un programa más dirigido a una mentoría y más similar a unas clases particulares esto lo ofrezco porque creo que es muy valioso para los que lo queráis plantear como una labor profesional o incluso los que queráis aprender para gestionar de forma profesional en el futuro y deciros que lo importante está en que vosotros os preguntéis cuál es el compromiso que adquirís con vosotros mismos motivo por el cual iré haciendo directos que serán gratuitos y otros que serán para los suscriptores y todo esto creo que nos llevará a que encontremos el camino más adecuado para cada uno os digo que todos los precios que vais a ver están especificados para una suscripción ahora en octubre y es posible que en noviembre suban los precios dicho esto voy a explicar la parte que más ilusión me hace y es una promoción que voy a hacer para estudiantes una promoción específica para estudiantes que consiste en hacer un cashback del 100% para aquellos que renovéis la suscripción es decir si este mes habéis disfrutado de la suscripción y queréis renovarla en noviembre os voy a hacer un reembolso del 100% en criptomonedas concretamente en xrp motivo por el cual hago en xrp ya lo podéis ver en el resto de vídeos aquí arriba o aquí arriba dependiendo de que uséis y creo que os va a interesar mucho porque es a lo que a mí me habría gustado optar cuando estaba empezando y creo que es muy interesante para la mayoría por las métricas que analizado del canal y por el perfil de persona que me contacta la mayoría no sois estudiantes por lo tanto creo que esto le va a interesar a un grupo muy interesante de personas que como era mi caso tenemos más dificultades económicas y para el resto creo que lo importante es que como estáis suscritos dediquéis tiempo porque para mí la persona que tiene dinero que tiene un patrimonio y lo que quiere es sólo invertir en esos activos financieros y no en educación pues no no es el tipo de persona que busco entonces sé que muchos podréis permitiroslo vale podréis permitir incluso la suscripción de 25 dólares porque ya tenéis bastante recorrido y probablemente estéis gastando ese dinero en el mercado hasta aquí la primera parte recuerda suscribirte activar las notificaciones todas y dejar un comentario también participarás en mi sorteo